Si nos dejan Si nos dejan Nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo podemos ver El nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices todavía Si nos dejan Buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes terciopelo Y ahí juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y ahí juntitos los dos Música 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 Si nos dejan Buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes terciopelo Y ahí juntitos los dos Cerquita de Dios Cerquita de Dios Será lo que soñamos Música Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan Si nos dejan De todo lo de nos Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Música 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 Música